¿Qué tal? Saludos y abrazos en estéreo. Soy Cristian Chico Pérez desde Santiago de Chile, haciendo un nuevo capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal de El Vinilo. Gracias a todos los suscritos. Seguimos sumando suscriptores de todas partes del planeta, así que les mando un abrazo grande. Coméntenle a la comunidad amante del vinilo que estamos aquí, que somos el canal del vinilo en tu lengua. Sí, señor. Hoy vamos a escuchar a Bronski Beat. Esto me lo pidieron a nuestro correo electrónico info arroba maxi vinil punto coma. Bronski Beat era un trío, estaba liderado o tenía de vocalista a Jimmy Somerville. Estaba Steve Bronski y otro tercer integrante. Y el primer álbum que grabaron fue este, The Age of Consent. Un discazo que fue un éxito. Aquí venía Small Town Boy y Why, que es la que vamos a escuchar hoy día. Y es el único disco que alcanzó a grabar, Jimmy Somerville con Bronski Beat. Luego se va del trío y es parte de The Common Arts, también tiene éxito con The Common Arts y hace carrera de solista también. En el segundo disco de Bronski Beat hay otro vocalista. Por eso cuando uno escucha Hit That Perfect Beat, suena distinta a la voz. Claro, porque no es Jimmy Somerville, es otro vocalista que luego se unió a Bronski Beat. De este disco sonó Small Town Boy y Why, que es el otro single y que está aquí. Y que vamos a escuchar hoy día en su versión extendida. La versión extended mix de Un Temón. Una banda abiertamente gay y que en sus letras hablaba acerca de hecho. De hecho, Why es una canción que habla acerca del prejuicio anti-gay. Jimmy Somerville, los integrantes de la banda, lo planteaban así abiertamente. Hablamos de 1984, una cosa que hoy día no sería tema. En este momento sí, había que hacer canciones sobre eso. Y bueno, esta es una. Se llama Why es Bronski Beat en otro capítulo aquí en Maxi Vinil sonando en vinilo. Suben el volumen. Aquí está. Y bueno, esta es una. Se llama Why es Bronski Beat en otro capítulo aquí en Maxi Vinil sonando en 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 Vinil son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!